Continuamos informando el nuevo sistema de aportes a la seguridad social militar es sostenible en el tiempo. Así lo explicó Ivonne Garnica, asesora técnica del Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador. Hasta este fin de semana, el 67% de los militares de las promociones más jóvenes habría decidido pasar al nuevo sistema de aporte. Uno de los cambios más importantes, que inclusive todos los estudios actuariales eran constantes en esto, es de que el tiempo para poder retirarse cambió de 20 a 25 años cuando el retiro es voluntario. Entonces esto implica que hay un tiempo mayor de aportación al ISFA y se reduce el tiempo de pensionamiento. Se podían cambiar los dos primeros grados de la tropa y de los oficiales.